¿Cómo hacer para que tu negocio sea inmune a las crisis? Comprendiendo que en el mercado de hoy, para generar fuertes ganancias, no es necesario intercambiar productos o servicios físicos, sino que también puede generar muchísimas ganancias vendiendo información de valor. Mejor dicho, productos digitales, productos intangibles. Por ejemplo, podrías crear y vender cursos digitales. Mejor dicho, realizar una serie de videos donde enseñas a tus clientes a utilizar correctamente tu producto o tu servicio para obtener mejores resultados. O si eres uno que está obteniendo resultados importantes en el propio rubro, podrías crear un curso digital donde enseñas a otros emprendedores a copiar tu modelo de negocio para obtener también resultados extraordinarios. O si no, podrías lanzar un libro digital. Mejor dicho, escribir un libro digital de repente con tus recetas o de repente con todo lo que has aprendido en tu rubro y venderlo en forma digital, sin imprimirlo, sin costos adicionales, utilizando simplemente internet y que el cliente pueda bajárselo directamente en su smartphone, en su tablet o en su computadora. Podrías abrir un canal de YouTube, donde subes siempre videos dando información de valor y ganar con la monetización de las publicidades en YouTube. Podrías organizar webinars o talleres online. Si ya tienes personas que te siguen en tu página de Facebook o en tu página de Instagram, mejor dicho, que te reconocen como una autoridad, como un líder en tu sector, podrías organizar tranquilamente una o dos veces al mes talleres o webinars a pagamento. En este modo, monetizas simplemente compartiendo lo que ya sabes. Mejor dicho, tu expertise. Lo que te quiero decir con todo esto es que en este momento los únicos emprendedores que están monetizando, no obstante toda esta situación, son los emprendedores que en este momento, además de vender productos físicos, también venden productos digitales. Otra forma de hacer que tu negocio sea inmune a las crisis es el de transformarte de simple vendedor a consultor. Lo que te quiero decir que ya fuera en el mercado, hay una fuerte demanda de personas que necesitan, que requieren, que piden fuertemente consultorías privadas. Esto significa que si tú tienes una buena experiencia en tu sector, en tu rubro y has obtenido resultados importantes, puedes tranquilamente proponerte como consultor. En este caso, consultorías privadas a otros emprendedores que quieren saber lo que tú sabes o directamente a tus clientes. ¿Por qué te digo esto a las consultorías? Porque realizar consultorías online es muy simple. Requiere simplemente una laptop y una conexión a internet y puedes hacerla en cualquier parte del mundo. La cosa importante es que tu consultoría cueste caro, porque la diferencia entre un consultor mediocre y un consultor súper profesional es simplemente el precio. Es por este motivo, por ejemplo, que una consultoría con el tío Arturo de una hora cuesta mil dólares. Y la tercera forma para hacer que tu negocio sea inmune a las crisis es el hecho de crear y mantener una comunidad de clientes en torno a tu marca. No existe marca exitosa sin una comunidad de clientes que no solamente garantiza a esa marca un flujo constante de ventas, sino que sobre todo la protege de comentarios negativos y le hace publicidad positiva compartiendo sus contenidos y hablando muy bien de esa marca. Oye Arturo, ¿pero cómo se crea una comunidad en torno a mi marca? Pues simplemente siguiendo las tres C. Contenidos de valor que tienes que dar a tus clientes que los ayude a elevar su conocimiento, a resolver problemas. Constancia, tienes que dar contenidos todos los días y sobre todo comunicación. No se trata solamente de dar contenido, se trata de comunicar con tus clientes. Por este motivo te invito siempre a dejar un poquito a la forma y enfocarte en ser auténtico, en ser tú mismo, en ser transparente. Emprendedor, esperando que esos consejos te sean útiles y sobre todo te ayuden a ampliar tu visión de negocios. Yo te mando un fuerte abrazo y te doy cita al próximo video. Chao, chao.